Música Música En la República Dominicana, aquí lo que se juega es béisbol. Todo el mundo, cuando nace, el papá lo primero que le compra al niño, que es un bate y una pelota. Tienen que sean peloteros. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! Mi jugador favorito es David Ortiz, igual que yo. Es fuerte, es grande y al ser zurdo, como yo, me gusta. Para bien o para mal, la pelota tú sabes que es un negocio. Tú trabajas fuerte, tú vas a lograr lo que tú quieres. Para que tú no trabajas fuerte, el juego se te va de la mano. Yo no pensé nunca que esto iba a ser tan difícil. Por fin ya voy a firmar contrato, voy a ser de los cardinales. Pues ya no voy a tener que hacer más estrellados. Si no, voy a tener que hacer mi trabajo aquí para llegar a la Grandes Ligas. Bueno, yo soy Vladimir Guerrero. ¿Qué tal, papi? ¡A ti! ¡A lejos! Voy para mi casa ahora. Voy a llegar a mi casa. Si yo no jugaba al fútbol, estuviera sembrando un malandrón. 100% orgulloso de Hermani, de David Ortiz, Álvar Cujol, Pedro Martínez, Sammy Sosa. Todos 100% orgullosos de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!